¿Vale? Okona lakini el yacha Kwa duka Kununuwaja Enda ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. Gracias. Sólo hermoso é, sabe? Isto que你說 isso é umangingo? Esta é essa mira. Osant basketes! E deixa eu saber. Aто o que foi? y 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no.